Ah, como odio este trabajo. Nunca viene nadie, estamos en medio de la nada y el café tarda 3 horas en estar listo. Ay, esta madre sabe a mocos. Ay, ahí viene otro cliente. Pida algo, cáigale a la verga. A ver, esto es un asalto. Saca todo el dinero de la caja y ponlo en la bolsa. ¡Ah! No, espere, por favor, no me haga nada. ¿Eh? ¿José, eres tú? ¿Qué? ¿Cómo supiste? Digo, no, no soy yo. Solo pon el maldito dinero en la bolsa o si no disparo. ¿Ah, sí? Seguro esa pistola ni está cargada. Eh, si no me das el dinero, le digo a tu mamá que reprobaste el parcial. ¡Oh! No, 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 sí, mejor toma todo el dinero. Jejeje, a huevo. ¿Estabas intentando hacer algo? Yo no, ¿cómo crees? ¿Creías que iba a tomar ese bate de béisbol para pegarte en la cabeza y luego salir corriendo a llamar a la policía? Pero por supuesto que no, amigo. Bueno, ¿vas a seguir robando la caja? Hmm, te estaré viendo. Dios, eso estuvo cerca. Pero no sé qué hacer ahora. A ver, a ver, guarda la calma. Mientras no hagamos nada mal, esto se termina dentro de poco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oye, el dinero de aquí es una porquería. Llévame a la parte de atrás y muéstrame la caja fuerte. ¡Me lleva a la verga! Aquí está, es aquella. ¿Es neta? ¿Esa es la caja fuerte? Viniste a saltar a una tienda de abarrotes, ¿qué esperabas? ¡Cállate! Mejor dame la combinación. No, no puedo. Eso sería traición a mi jefe. Y por lo tanto, no te voy a conceder esa combinación. Bueno, ¿tú sí te quieres morir o qué? Nah, es que no me la sé. ¿Qué? ¿Cómo que no te la sabes? No pues, el jefe confía más en su perro que en mí. ¿Me estás diciendo que el perro de tu jefe es el único que se sabe la contraseña de esta caja fuerte toda miada? ¿Es eso posible? ¡Chi! Bueno, ¿y en dónde está el perro? Se fue de vacaciones a la playa. ¡Ah! ¡No es posible! Bueno, ya. Igual tengo bastante dinero aquí. ¡Me voy! Y si te atreves a llamar a la policía o pedir ayuda, ya sé cómo encontrarte. Ok. Ah, y traes leche cuando vayas a la casa. Es que ya se acabó la del refri. No mames, José. Si eres tú. Eh, ahí nos vemos. ¡Ay no! ¡Ya se está yendo! ¡Tengo que detenerlo! ¡Ay! ¿Pero cómo le hago? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Valiendo madres! ¡Jorge, ciérrale a la... ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Ahora me vas a regresar todo ese dinero! ¿Ves? Te dije que los tacos de Doña Pelo solían medio raro. ¡Ay, cállate! Tú ni siquiera sabías que la carne estaba podrida. ¡Ándale! ¡Dame todo el dinero que tienes! ¡A ver tú! ¡El de verde! ¡Deja ir al tejano! ¡Cabrones! ¡Yo soy guatemalteco! ¿Qué? ¿Cómo que lo deje ir? ¡Se acaba de robar la tienda! Pues mira, para mí que tú eres el que le está robando a él. Así que déjalo en paz y podemos hacer esto por las buenas. ¡A ver yo! ¡Robando! ¡Si yo trabajo aquí! ¿Qué, no ven el uniforme? ¡Wey! ¡Tu uniforme nada más es una gorra! ¿Y creías que no íbamos a ver la pistola de allá? ¿Eh? ¡Esa pistola ni siquiera debe ser real! ¿Quieren ver? ¡Ah! ¡Oh, mi piurno! Ah, sí es cierto, tengo una prótesis. Bueno, amigo, parece que la pasarás detenido en la fiscalía. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que detenido yo? ¡Él fue el que robó la tienda! ¡A él se lo tienen que llevar! ¡No le crean! ¡Él me robó a mí! ¡Él es el responsable de todo y es una amenaza potencial! Agradecemos mucho su cooperación, señor. ¿Usted impidió un robo en esta tienda? No, 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 gracias a ustedes. Fue un placer ayudar. Así que tú eres el nuevo empleado, ¿eh? ¿Eh? Aquí tienes el uniforme y la llave de la registradora. Eh, disculpe, pero yo vine aquí a saltar... ¡Órale pues, hombre! ¡Póngase a trabajar! ¿Qué huevos? Espera, tengo la llave. ¡Y todo el dinero puede ser mío! ¡Jejeje, sí! No jodas, ¿un cliente? Ahorita no, joven, zúmbele a la... Oiga, esto es un asalto. Saque todo el dinero de la caja y métalo en la bolsa. ¡Pero apúrese! Me llevo a la... ¿Val a la hospital? ¿No? ¡Val a la paluchadera! ¿De algo?